ahora nos colabora en el periódico El Punto Crítico y en este espacio. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, ¿Qué pasó? ¿Cómo has estado? Eduardo, qué gusto saludarte, mira, pues con la novedad de dos temas importantes en Cámara de Diputados y que tienen que ver con la política exterior de México. No me digas que es sobre el tema de Felipe Calderón, que no lo dejaron subir al avión, ¿No? Que iba a ir a las al aniversario este luctuoso de Oswaldo, ¿No? Sí, Eduardo, ese es uno de los temas que circuló en Cámara de Diputados, donde, bueno, se le estaban varios diputados, sobre todo del Partido Acción Nacional, le exigían a el secretario de Relaciones Exteriores que se emitiera una nota diplomática por el trato que se le había dado al expresidente mexicano. Eso fue por un lado, Eduardo, y el otro tema también que tiene que ver con política exterior de nuestro país, es que el día de hoy se reunió con la Junta de Coordinación Política, precisamente, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y el tema, Eduardo, para variar, fue la política migratoria de Donald Trump. Ante esto, diputados de todos los partidos reunidos en la Jucopo, le solicitaron al secretario Videgaray, bueno, pues que haga respetar la dignidad del pueblo mexicano. Esto referente a los últimos acontecimientos que se han llevado a cabo en el vacío europeís del norte. Ahí, Donald Trump, como todos sabemos, pues está iniciando una ofensiva de política migratoria demasiado agresiva contra los colombianos, Eduardo. Bueno, mira, que lo que se dio ayer es inédito, ¿no? Nunca le habían prohibido la entrada a la isla de Cuba a un expresidente mexicano, fuera por lo que fuera. En este caso, yo no sé si el pueblo cubano o el gobierno cubano tenga agravios de parte de Felipe Calderón como expresidente. Tú, en lo que llevaste en este tiempo de conocer la política mexicana, percibiste que haya un agravio de tal magnitud como para no permitirle la entrada al expresidente mexicano a suelo cubano. No, Eduardo, no se percibía ni en el sexenio de Calderón, este, tanta tensión como lo fue en el sexenio de Fox, en el sexenio de Fox, te acordarás del cómodo y te vas, ¿no? Sí, inclusive Felipe Calderón fue a la isla de Cuba a restañar estas heridas que se habían generado en el tiempo de Vicente Fox, ¿no? Él fue a ofrecer, pues, una posición más ecuánime hacia el mandatario cubano y hacia el pueblo cubano en ese momento. Al parecer, el disgusto del actual gobierno de Cuba viene, por la asistencia del expresidente mexicano, a un acto donde, bueno, la persona que se está allá honrando en Cuba, el premio que se iba a integrar a honras de una persona que luchó por los derechos humanos y la democracia en Cuba, pues no fue bien visto por el gobierno cubano. Y eso motivó no solo que el expresidente Calderón no pudiera llegar a suelo cubano, sino hay un líder juvenil chileno que también estuvo incomunicado desde su arribo allá a la isla de Cuba por aproximadamente veinticuatro horas. Y esto lo que refleja, Eduardo, es que, bueno, hay una ley morraza aparentemente todavía en Cuba, no se pueden escuchar voces incidentes a lo que son las ideas del gobierno cubano actualmente. Estamos viviendo una época de polarización, Juan Carlos Zárraga Sarmiento. En cuanto a que, por un lado, la extrema derecha en Estados Unidos, ya ves que nos está deportando a todo mexicano que no tenga documentos en la Unión Americana, inclusive pretendiendo apropiarse de el patrimonio de esos mexicanos, lo poco o mucho que hayan hecho en Estados Unidos, bueno, los deportan y a ver cómo le hacen para sacar su lana, ¿no? Y luego por el otro lado, una extrema izquierda, no sé si de hecho o de derecho sea extrema izquierda, el régimen cubano, pero que sí es un gobierno dictatorial, pone también en peligro y en riesgo las relaciones México-Cuba, porque esta afrenta no es cosa menor, ¿eh? Así de seguro. Mira, yo diría que si me permites ocupar un calificativo para estas dos situaciones, estamos viviendo un fascismo en materia de relaciones exteriores, porque no se puede entender de otra manera que en pleno siglo XXI todavía existan gobiernos, por un lado de izquierda, que no permitan que se escuchen voces disidentes en un país que se dice que es libre y soberano. Y por otro lado, tienes una ofensiva paranoica violatoria de todos los derechos humanos de Donald Trump con una derecha totalmente radicalizada. Estamos viviendo un fascismo que hacía mucho tiempo no veníamos, Eduardo, y esto es peligroso por dos cosas. Número uno, el mensaje que se está enviando hacia la comunidad internacional, por un lado, y por otro lado, Eduardo, el endurecimiento de relaciones diplomáticas donde haya acuerdos económicos importantes. Y esto sin lugar a dudas va a tener repercusiones. En el caso de México-Cuba, bueno, pues México no depende tanto de la isla, pero en el caso de México y Estados Unidos, el escenario es totalmente distinto. Y aquí es donde habrá que encontrar un equilibrio. Y coincido contigo, Juan Carlos, fíjate que yo he estado notando que esta polarización se está dando en todos los aspectos, pero más allá y más aún te diría, se está dejando de respetar a las instituciones y a los organismos que a nivel internacional han logrado la conjunción, mala o buena si quieres, pero han logrado la conjunción de los estados que conforman el continente americano. Fíjate que Donald Trump, por un lado, pretende mandar a volar a las instituciones, ¿no? Dice que Estados Unidos de Norteamérica, pues es el líder impone las condiciones que se deben dar en todo el continente americano. Y por otro lado, Cuba, el día de ayer también le negó la entrada a Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Imagínate qué mensaje es el que se está mandando, de que las instituciones valen para una pinta y dos con sal, ¿no? Ese discurso de las instituciones al diablo, ya lo hemos escuchado en un actor político mexicano muy, muy florido, digamos, Eduardo, pero el tema real es, número uno, no hay respeto a las instituciones, y número dos, hay un fascismo ahí diplomático, y eso es muy peligroso, Eduardo, porque la estabilidad mundial depende en mucha medida de las buenas relaciones diplomáticas que existan entre los diferentes actores a nivel mundial. Digo, es triste esto que estamos viviendo, pareciera que ya había estado superado, pero bueno, parece ser que la ley Mordaza regresa allá en la extrema izquierda cubana, y el fascismo tal cual, a todo lo que da con Donald Trump. Ahora, imagínate un choque entre estas dos posiciones, Estados Unidos y Cuba. Donald Trump, el día de ayer, emitió una orden ejecutiva donde se echa para atrás todo el trabajo realizado por Barack Obama en el sentido de mantener una relación sana con Cuba. Al parecer, van a imponerle nuevamente una sanción completa, férrea, del bloqueo económico. Aquí, Eduardo, mira, hay dos temas ahí que llaman la atención. Número uno, Donald Trump está dinamitando todo lo que Obama construyó, para bien o para mal, porque en su particular punto de vista, si no lo hace él, no sirve. Esa es la lógica de Donald Trump. Y por otro lado, Eduardo, la delgada estabilidad que hay a nivel mundial, donde Estados Unidos, sin lugar a dudas, es un actor importante por su capacidad económica, por su desarrollo tecnológico, se está poniendo en riesgo. Eso es lo realmente peligroso, Eduardo. Recordemos que tenemos allá, por este, cerca de Japón, Corea, un personaje también que es de lecha corta. Y que ya tiene poder nuclear, sin lugar a dudas, ¿no? Y el poder nuclear, esperemos que no salga a relucir. A nivel global, estamos viendo el regreso del fascismo, tanto en el discurso, como en las relaciones diplomáticas, y bueno, ni qué decir de todo el fenómeno migratorio que está viviendo el mundo en diferentes intensidades y en diferentes latitudes. Pues como dicen, Juan Carlos Sarmiento, ojalá que impere la fuerza de la razón y no la razón de la fuerza. Así es, y esperamos que la reacción del gobierno mexicano, más allá de que el expresidente Calderón fue emanado de un partido diferente al que actualmente gobierna nuestro país. Es un ciudadano mexicano. Bueno, pues que te voy a decir que Luis de Videgaray el día de hoy hizo declaraciones que al parecer leyó esta columna de a producto de gallina, ¿no? Porque parece que se los puso bien. Sí, aquí este, lo que necesitamos en México es tener congruencia entre lo que se dice y lo que se hace, y cerrar filas en agresiones hacia con nacionales de la ideología política que sean. Aquí no importa si piensan en azul, en amarillo, en verde, en rojo. Aquí lo que importa es que son ciudadanos mexicanos y que los tenemos que defender como ciudadanos mexicanos. El Estado los tiene que defender porque son parte integrante de este país y son mexicanos. Independientemente de qué piensen, esa debe ser la norma que deben imperar. Oye, Eduardo, y bueno, aquí recordaremos que acuerdas de la doctrina Estrada. Sí, la nueva intervención, pero te voy a decir aquí, Juan Carlos, que también los mexicanos debemos asumir que aquellos con nacionales que se fueron a Estados Unidos y desean ser norteamericanos tienen todo el derecho de ser americanos y el Estado mexicano en ese caso no tiene nada que hacer. Tendrá que ser el Estado norteamericano el que defienda los derechos de esos méxico-americanos que han decidido ser nacionales de los Estados Unidos de Norteamérica. Porque el querer salir a defender a quien no quiere ser mexicano, pues perdóname, pero no son mexicanos, son americanos. Si ya tienen la nacionalidad norteamericana coincido contigo, pero en el caso de que todavía no la tuvieran, yo sí creo que todavía legalmente y moralmente el Estado mexicano tendría que intervenir e empezar a respetar sus derechos humanos. Yo te quiero. Claro, pero también hay algo, Juan Carlos, esos méxico-americanos o mexicanos que se fueron a Estados Unidos no desean regresar a México, si el gobierno mexicano quiere abogar por ellos para traerlos a México, los va a traer a la fuerza, porque aquellos quieren vivir en Estados Unidos y seguir viviendo en Estados Unidos. Y creo que ahí debiera enfocarse de manera diferente la problemática y la situación, porque estas personas que se fueron a buscar el sueño americano quieren ser americanos y hay que darles la oportunidad, se lo merecen y tienen derecho. Sí, claro, pero el tema, Eduardo, es un tema de un apoyo de derechos humanos y de Estado migratorio. ¿Cuál es su estatus migratorio actualmente? Si todavía no han adquirido la nacionalidad norteamericana, pues siguen siendo mexicanos. Ese es el punto, digamos, sutil, polémico y que, sin lugar a dudas, implica un análisis serio de la política exterior de México hacia Estados Unidos. Y bueno, ahora ya se la acumuló la de Cuba, ¿no? Claro. Mira, comenta el gobierno de Cuba que el secretario general de la Organización de Estados Americanos no lo dejaron entrar ahí a la isla porque nada más quiere ir a hacer proselitismo en esto de Oswaldo Paya, ¿no? El aniversario de la muerte de Oswaldo Paya, que debería mejor levantar la voz en defender los derechos de los estados americanos, ahí en la Unión Americana, en Estados Unidos, donde se están violando los derechos. Así se están poniendo las cosas, Juan Carlos. Es una miopía del gobierno cubano porque lo que están demostrando es la cerrazón absoluta a que se escuchen voces disidentes dentro de su territorio. Y aquí sí es muy grave en pleno siglo XXI, pues ahí tienes una dictadura de extrema izquierda que aplica ley mordaza a todo aquel ciudadano extranjero que piense diferente a como piensa el gobierno cubano. Es realmente lamentable. Pues agradezco como siempre tus comentarios, tu opinión, los datos duros que nos has dado Juan Carlos Zárraga, y nos escuchamos la próxima semana, ¿no? Con todo justo, Eduardo. Muchísimas gracias, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico y colaborador de este espacio. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando.